Qué rollo plebes, cómo están? El día de hoy vamos a hablar de la nueva copa de Sylph, la copa bosque, que trae consigo fuego, agua, planta, bicho, eléctrico, pero solo de las generaciones 2, 3, 4 y 5. Con baneos a Pokémon Atropius, Genesec y Pokémon Oscuro. Esta copa se ve bastante interesante, son tipos bastante interesantes y vamos a empezar con las batallas. Ampharos con el nuevo ataque de Volteocambio es extremadamente bueno, aquí lo vemos contra un Kindra. Kindra también va a ser de esos Pokémon que si no tienes un counter específico va a hacerte muchos estragos, ya que Dragoaliento quita muchísimo si no se le resiste, pero vamos a ver cómo podemos lidiar con él. Aquí cambio a Meganium porque sé que Meganium va a aguantar decentemente los Dragoalientos, él me cambia a Wormadam. Wormadam es un Pokémon, este tipo de Wormadam es un Pokémon bastante interesante, es planta, bicho, por lo cual va a resistir absolutamente todo lo que Meganium le tire. Además que tiene muy buen stat de defensa y HP y va a terminar, va a usar un ataque para debilitarme. Yo no cubro obviamente y yo regreso con Anfaros. Le tiro el puño a Treno para ver si lo puedo debilitar, pero él se escura sabiamente. Yo regreso con Kindra para intentar farmear un poco. Yo sé que Kindra, como lo mencioné, con ventaja de energía y o escudos es sumamente mortal. Aquí yo llego al enfado rezando para debilitarlo, pero lamentablemente se queda con muy poco HP y me puede lanzar su ataque cargado. Esto es lastimoso, ya que tengo que gastar mi escudo. Entra el Kindra del oponente y me tira el cargado. Así que yo no he ganado mis escudos. Regresa mi Anfaros con muy poca HP y muere. Perdemos el primer comando. Ok, vamos por la revancha. Yo entro Meganium en la Tramantine. Este es un match bastante interesante porque Meganium aguanta muchísimo y Planta Feroz es uno de los mejores ataques del juego. Así que vamos a ver cómo procede. El primer Planta Feroz me lo cubre ya que va a ser el que más vida le quite. Aquí yo debato entre si escudar o no, pero dije no. Y perfecto, es un rayo de burbuja, lo cual solo debilita mi ataque. Y ahora con el ataque habilitado, Planta Feroz ya no va a ser tanto. Pero aún así, es una cantidad de HP considerable. Aquí él se va por otro rayo de burbuja y yo no escudo otra vez. Sigo y llego al Planta Feroz. Esto será suficiente para habilitarlo. Recuerda que estamos con dos stages menos de ataque. Él entra otra vez con Warmadam y termina por farmearme. Pero yo tengo algo en Castform, Sunny. Entra con su Castrol, pero yo cambio inmediatamente a mi Jumpluff. Miren, Jumpluff es uno de los plantas con más aguante que hay. Incluso tiene más aguante que Tropius, que ya sabemos que es una bestia. Y ataques recurrente o semilladora acaba de recibir una potencia de generación de energía increíble. Así que es muy buen Pokémon. Aquí yo le tiro el golpe aéreo. Perfecto, súper eficaz. Y voy por otro golpe aéreo. Y lo alcanzamos a debilitar. Ok, vamos por el tercer combate. Vamos a ver quién puede salir victoricio. Entra con Castform. Él entra con Shift. Ok, perfecto match para mí. Yo sé que mis básicos le van a estar haciendo súper efectivo. Y Meteorobora le va a hacer mucho daño. Yo sé que también Shift recarga extremadamente rápido. Y sus ataques si conectan, me van a hacer mucho daño. Aquí yo dejo pasar el juego sucio. Y vean, me hace aproximadamente un tercio o poquito más daño. Yo tengo que escudar. Porque si no voy a perder la ventaja del cambio. Y aquí yo digo, ok. Nos lo terminamos por farmear. Él regresa. Él entra con su Ludicolo. Y alcanzamos a llegar al Rayo Solar. Y dije, vamos, por favor. Déjalo pasar. Y no. Ok, perfecto. No tiene escudos. Tengo la ventaja del cambio. Vamos. Entro con Meganium. Porque sé que Meganium va a aguantar la mayoría de sus ataques. Él nos tira Rayo Hielo. No nos debilita. Perfecto. Él entra con Kindra. Y yo atrás tengo a la buena y confiable Azumarill. Esto es lo que yo le mencionaba momentos atrás. Ocupas un counter directo a Kindra. Si no, Kindra va a bailar a tu equipo. Te va a hacer lo que él quiere. Si tiene escudos el Kindra y lo deja hasta atrás. Puede ser mortal para tu equipo. Y sabemos que la vieja y buena y confiable Azumarill aguanta perfectamente a los Dragolientos. Y con Rayo Hielos Neutrales va a poder debilitarlo. Y no ocupas escudar nada ya que resiste todo lo que te lance. Ok. Solo le queda el Ludicolo ahí atrás. Un Rayo Hielo va a hacer suficiente daño. Un daño considerable. Va a ser neutral. Cambio instantáneamente a Meganium. Y le tiro a Planta Feroz. Para llevarnos la victoria de este combate. Voy a encontrar mi compañero Chic Montoya. Aquí entro en un match perfecto. Él cambia a Mantain. Yo tengo a Faros. Creo que no podría ser mejor. Este ataque me va a hacer bastante daño. Rayo Hielo. No se acostumbré a llevar con él. Pero él sí lo traía. Termino por farmearlo. Él regresa. Con Farrowthorn. Yo tiro él. La onda certera. Para ver si conecta. Y conecta. De un solo golpe matamos a ese Farrowthorn. Y él tiene a Kindred atrás. Este es un pequeño problema para mi equipo. Ya que no traigo un counter. Directo a Kindred. Él termina por farmearme. Y entro con Castform. Esto no para habilitarlo. Sino para intentar que me tire su cargado. Y absorberlo. Que me tira cargado. Acá me instantáneamente meganium. Y aquí ya. La verdad no hay mucho que hacer. Tengo dos escudos. Tengo meganium que aguanta bastante bien. Implante feroz. Y va a ser suficiente. Vamos contra otro adversario. Empiezo con Geracruz. Geracruz me agrada bastante para la copa. Siempre y cuando. Pues no se enfrenta a un tipo volador. Yo aquí hago espejo. Porque es lo mejor que tenía. No traje ningún counter para Mantel. Y aquí nos vamos los dos. Hago el perio. Intentando. Jugando el juego de. Al baitear. No baitear. Pero dije no. Golpe a ello. Porque si le tiro rayo burbuja. Y no se escuda. Voy a estar en un gran déficit. De vida. De energía. De escudos. Los dos parece que nos estamos yendo. Directo al golpe a ello. Si. Así es el también golpe a ello. Y aquí ya los dos estamos muy cerca de morir. Y yo voy por el rayo burbuja. ¿Por qué? Porque sé que él iba a llegar a su ataque. Y me iba a debilitar. No lo mato. Pero con un ataque al demás. Mato. Y gano la ventaja del cambio. Y teflosion. Se ve terrorífico para mi equipo. No traigo nada contra él. Él cambia a Casford. Yo voy por el terremoto esperando que. Acierte. Y no. Y de aquí intento ir por el abocajarro. Y no alcance a llegar un básico. A un básico de distancia. Shifter la verdad ya no tiene nada que hacer. Hay dos tipos fuego frente a él. Tengo solo un escudo. Y aquí decido dejarlo morir. Al buen Shifter. que no jugó mucho. Pero apoyó. El siguiente combate. Vamos a ver. Yo abro Heracruz nuevamente. Él abre Thorcore. Un Pokémon bastante interesante. Ya que es regional. Y aquí podemos ver que los dos nos estamos haciendo ataques daño. Muy buen daño. Él está generando un poco más. Energía más rap. Está generando muy buena cantidad de energía. Yo le tiro el abocajarro. Y cambio instantáneamente. A mi Azumarill. Sé que Azumarill. Es un tanquecito. Y va a aguantar bastante bien. Cualquier ataque que nos cargue. Sofoco. Ok. Perfecto. Él cambia a Cradilly. Cradilly se ve un poco. Va a ser interesante. Semilladora. Tiene. Me parece que Hierbalazo. Y Rocafilada. Esta Hierbalazo me va a hacer bastante daño. Azumarill no lo va a debilitar. Porque como ya sabemos aguanta bastante. Y le alcanzo a tirar. Un Rayo Hielo. No le va a hacer la gran cantidad de daño. Pero si va a hacer el daño que ocupo. Él va a terminar de farmearme. Y va a tener muchísima energía. Lo bueno. Es que yo sigo teniendo ventaja de escudo. Regreso aquí. Con mi Heracruz. Mi plan es usar un escudo. Y terminar por farmearlo. Me tira su Hierbalazo. Ok. Perfecto. No importa. Y termino por farmearlo. A este punto. ¿Qué va a hacer? Regreso con su Torquo. Yo tiro inmediatamente la Bocajarro. Esperando que conecte. Y lo escuda. Ok. Situación muy buena. Kingdra con un escudo atrás. Entro. Y él tiene a Galvantula. Galvantula es un muy buen Pokémon. Lamentablemente no cuenta con mucho HP ni defensa. Así que un enfado. Y yo sé que va a ser suficiente para debilitarlo. Perfecto. Y ya solo queda ahí Torquo atrás. Torquo no tiene ningún movimiento que me vaya a matar desde este punto. Así que lo dejo pasar sin ningún problema. Y ganamos la batalla. Son muy buenos matches. Gracias por el video. Like. Suscríbanse. Y los esperamos.